La Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural entrará en vigor a los seis meses de su publicación en la Gaceta Oficial. Esta ley tiene por objeto regular la protección del patrimonio cultural y natural de la Nación, la importación y exportación de los bienes culturales inscritos o no como patrimonio cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y sus atribuciones generales. La normativa se encarga del funcionamiento ordenado racional y orgánico de los museos, así como las responsabilidades y obligaciones de los órganos, organismos y entidades del Estado, unido a los comportamientos contravencionales para la protección de las manifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e inmuebles. Un documento que permitirá no solo a los involucrados en el tema, sino también al pueblo que es partícipe de la protección del patrimonio en la defensa de este patrimonio, en utilizar la ley para lograr resultados superiores. No nos gastemos en acomodarla en una gaveta y tenerla y decir que la tenemos, sino aplicarla en cada momento y todos somos parte de ella. Su adopción responde a la voluntad de eliminar la dispersión jurídica que existía en relación con la protección del patrimonio cultural, de forma que contribuye a ordenar, actualizar y perfeccionar su protección. Hay que decir que es una ley general que tiene 200 artículos, para que tengan una idea de la dimensión, de la amplitud de lo que se aborda, incorpora nuevas categorías de protección, incluyendo categorías de protección del patrimonio local. Y aquí es fundamental el rol que se le da a los gobiernos locales en la toma de decisiones con relación a ese patrimonio local. Nosotros no teníamos sistema de contravenciones, si bien en el Código Penal estaban reconocidos delitos contra el patrimonio, pero quedaba un rango muy amplio de acciones en las cuales merecían de un mayor control y no las teníamos. A partir de ahora aparecen en esa ley y el reglamento tipificados esas contravenciones y la forma en la cual, que es además otro reto para implementar, pero que sin duda vaya a contribuir a una mejor protección, a una gestión más eficaz del patrimonio en Cuba. Para la elaboración de la norma se conformó un grupo de trabajo temporal integrado por 35 miembros de 9 organismos. Se trabajó de abril a diciembre de 2022, quedando aprobada dicha ley en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y posteriormente se trabajó en la elaboración del reglamento de la norma. En la sala Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura se ofrecieron detalles de la ley con la presencia de Alpidio Alonso, ministro de Cultura, Oscar Manuel Silveira, ministro de Justicia, entre otros organismos que hicieron posible la norma. El camarógrafo Pablo Ayala y Claudia Lugo, Habana Noticiero.